pues mire esto familia esto este cubo está lleno de agua quiere decir que anoche llovió mucho mucho llego aquí a la casa mire y por ahí se ve el agua mire ahí hay agua mire ahí hay agua ok ahora vamos a chequear aquí donde había todas estas vetas de agua mire mire aquí verá eso indica que aquí cuando llovía filtraba el agua arriba a ver pues ahora no hay piscación mire 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 hace que citó esto acaba de llegar cheque aquí no hay piscar de agua ni hay señal de que hubo durante la noche porque está sequecito mire el piso sequecito sequecito el piso mire sequecito el piso que quiere decir eso que lo que estoy haciendo está trabajando poquitas mezclitas tapando verdad donde está hondo donde se emposa el agua aprenda estos vídeos míos que ustedes verdad muchas veces no le ponen atención mire son tutorías para el diario vivir ok ahora como yo no le pongo ahí muchachas en traje baño bailando y todas esas cosas pues no las vemos mucho verdad dos tres cuatro cinco vistas verdad y pues por eso es que no acumulo horas pero vea mis vídeos véalos que son tutorías enseñándoles a ustedes cómo vivir más y mejor la nutrición pongo vídeos de nutrición ahí de cómo yo hago las comidas y todas esas cosas y nadie lo ve cuatro cinco vistas verdad entonces bueno pues quien se lo pierde son ustedes y las amistades que ustedes no les pasan los vídeos así es que mire póngase para su número viva más y mejor con los consejos de william lourido ok gracias búsqueme en facebook también nos vemos